Es intimidad con Dios, un camino seguro para despertar de nuestras largas noches del alma. Estuvimos por dos semanas hablando de Cantar de los Cantares, aquella escena donde la novia está durmiendo y tiene un sueño. Y el sueño es que se da cuenta que el amado de su alma está afuera de la puerta golpeando, ella se ha demorado tiempo en ir a abrir la puerta, cuando resuelve hacerlo se da cuenta que ella su amado no está, en su desesperación ella sale vuelta loca a buscarlo, en esa desesperación sale de noche y la Biblia relata en el Cantar de los Cantares que lo encontraron los que rondan la ciudad, los que rondan y vigilan la noche, la encontraron, la tomaron, la golpearon, la maltrataron, la abusaron, la violentaron. Y dice el relato que ella en algún momento en que está en esa condición totalmente violentada, le dice a sus amigas o amigas de Jerusalén, le dice, se han visto a mi amado por ahí, díganle que estoy enferma de amor. Y sobre eso hablamos la semana pasada, enferma de amor, díganle que estoy enferma de amor. Definimos la palabra enfermedad como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Entonces dijimos, es probable que nuestra salud espiritual esté dañada por algo que en nosotros no anda bien. Y citamos esto varias veces, quizás llegamos tarde a abrir la puerta. Cuando el amado está afuera diciendo, paloma mía, amiga mía, hermosa mía, ábreme la puerta, déjame entrar. Y de repente nos demoramos, Dios nos está llamando, Dios cruza su camino con nosotros. Alguien nos dice algo que tiene sentido, el predicador predica algo que es justo lo que yo estoy viviendo y aún así no abrimos la puerta. Entonces nos vamos a casa sin abrir nuestra puerta, sin dejarnos exponer a la presencia de Dios y volvemos a nuestro entorno, a nuestro día a día, a nuestro caminar diario y ahí están aquellas amenazas al alma. El odio, el resentimiento, el enojo, el egoísmo, la maldad que otros tienen en contra nuestra y que terminan dañándonos y enfermándonos. Entonces esta novia está, dice, enferma de amor. Está enferma, algo le pasa a su salud. Algo no está bien en su salud emocional, en su salud espiritual, en su salud física. Es como un deterioro que lo acusa el Espíritu Santo, nuestro espíritu y que el alma lo manifiesta en emociones, sentimientos y que expresan que no estamos plenos, que no tenemos plenitud de vida. En miércoles enseñamos rápidamente y hablamos de una noche larga que Jesús tuvo como la que nosotros muchas veces tenemos. Si es que todavía estamos ahí en una de esas, en esa noche larga del alma, en esa noche larga de la depresión, de la tristeza, del abandono, del desamparo. Pero algo causa eso. Mi salud emocional y espiritual deteriorada es porque algo está pasando. Si ando con dolor de cabeza es porque he tomado poco líquido. Si me duelen los huesos es porque estoy viejo. Algo, algo causa nuestras quebrantos físicos. Algo lo genera. Y si estamos bien, nos sentimos plenos. Bueno, se trata de eso. Se trata que nosotros necesitamos despertar a darnos cuenta que quizás hay cosas que tienen que ver con nuestra salud espiritual de por qué estamos como estamos. Y enseñé tres principios inspirados en Jesús. Porque Él pasó una noche larga, aquella noche en que fue al huerto a orar porque estaba devastado, porque estaba totalmente o emocionalmente revuelto, muy revuelto, devastado por lo que se venía, angustiado, le pide a sus discípulos que oren por Él o con Él. Y ellos ni con Él ni por Él porque duermen. Y en esa condición Él está entristecido. Y enseñé tres principios para lograr pasar la larga noche del alma, el principio de la cruz. Siente este texto rápidamente para mencionar algo. Siente este texto, el principio de la cruz. ¿Cómo salimos de la larga noche del alma? Esa noche que nos tiene depresivos, angustiados, enfermos. ¿Cómo salimos de ella? Hay un principio, el principio de la cruz. Jesús dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y lo dice literalmente porque Él sabe que Él abrirá una puerta para que tú y yo salgamos de esa larga noche del alma. Él sabe que Él va a hacer un sacrificio una vez y para siempre. Él llevará en sí mismo todos los pecados de la humanidad, todo nuestro desvarío, toda nuestra rebelión, toda nuestra desobediencia, todo nuestro enojo, toda nuestra ira, toda nuestra frustración, toda aquella emoción del alma se la va a llevar en la cruz. Porque Él sabe que la cruz es el lugar de encuentro. Él sabe que la cruz es el lugar donde tú y yo abrimos la puerta. Cuando el amado está golpeando, es en ese momento cuando abrimos la puerta. Por eso Él dice, tengo tantos deseos de vivir esta Pascua. Porque lo que viene para mis hijos, porque Él es Dios, porque lo que viene para la humanidad es una oportunidad de salir de la larga noche del alma. Amén. ¿Va entendiendo? Enseñamos también un segundo principio, el principio de la insuficiencia. Jesús nos dijo, mándame ángeles, aumenta mi fortaleza. Dijo, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, hazlo. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y aquí decimos, menor es mejor y nada es lo máximo. Él decidió morir, el grano de trigo que cae en la tierra y muere, ese lleva mucho fruto. El que no muere, no lleva fruto. ¿Está escuchando, verdad? Así que hablamos del principio de la insuficiencia. Darnos cuenta que solo no podemos. Darnos cuenta que aquel que pretenda enfrentar un estado emocional quebrantado por sus propios medios, no lo va a lograr. La única verdadera y profunda sanidad del alma es la que nosotros tenemos de nuestro encuentro con Cristo en la cruz. Y de reconocer que lo necesitamos, de reconocer que te necesito, Dios. Sin ti, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me la arreglo ahora? Así que es el principio de la insuficiencia. Y enseñamos el tercer principio. El principio de la oración laboriosa. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Mientras más surgido, más oraba. Y nosotros, mientras más urgido estamos, menos oramos. Mientras más angustiado, más oraba. Y nosotros funcionamos al revés. Mientras más angustiado, más nos desalentamos. Mientras más nos desalentamos, más perdemos la esperanza. Mientras más perdemos la esperanza, menos ánimo tenemos para levantar siquiera una oración. Por eso es que el Espíritu Santo nos da la facultad de orar en el Espíritu. ¿Por qué no oramos ni pedimos como nos conviene, sino que pedimos conforme a la voluntad de Dios? Esa es toda una prédica aparte. Pero es el Espíritu, es el principio de la oración laboriosa. La oración eficaz del justo puede mucho. Tres principios. El principio de la cruz, debemos morir. El principio de la insuficiencia, donde debemos aprender a depender de Dios. El principio de la oración laboriosa, donde debemos estar. Estos tres principios nos ayudan a salir de nuestra larga noche del alma. Amén. Tengo algunas preguntas esta tarde para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor está hablando en nuestras vidas? Fruto de la experiencia del sueño de la novia. ¿Por qué el Señor nos habla de la noche como un lugar de peligro, de muerte y de pérdida? ¿Hacia dónde el Señor nos quiere llevar cuando nos habla de la noche? ¿Por qué el Señor nos habla de aprovechar el día? Jesús dijo, mientras sea de día, trabajen. Porque llegará la noche cuando nadie podrá trabajar. ¿Qué oculta la oscuridad de la noche para nuestras vidas? ¿Será que estoy viviendo realmente durante la noche? Y por eso mi alma está tan angustiada y sin destino ni propósito. ¿Será que estoy viviendo durante la noche? La bondad del cantar de los cantares es que fue un sueño. Porque ella dice, mientras dormía su corazón velaba. Mientras dormía ella tuvo un sueño. Pero quizá es probable que para muchos de nosotros no sea un sueño, sino que sea una pesadilla. Así que, intimidad con Dios. Un camino seguro para despertar de nuestras largas noches del alma. Hoy día vamos a escuchar la palabra en términos de la noche. En términos de qué encontramos en la noche. Póngame atención. ¿Qué encontramos en la noche que destruye nuestra vida en la noche? Esta mañana vamos a leer la palabra. Hay un texto de la palabra que dice, El amor no perjudica al prójimo. El amor no perjudica al prójimo. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las sobras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Y alguien puede pensar, el pastor se fue al chancho con lo que dijo. Inmoralidad sexual, orgías, borracheras. El contexto de este texto es que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en un contexto de llamar a la iglesia a ser responsable con los demás. Escribe en algún momento que si alguien ha de tener una deuda uno con otro que sea el de amarse. Que esa sea la única deuda que tengamos, el que no te amo lo suficiente, el dejar de amarse. El amor al prójimo, póngame atención, es un pilar que ilumina nuestro camino. Jesús dijo que Él reunía toda la ley y los profetas en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma y al prójimo como a ti mismo. Nuestro amor al prójimo nos hace justos delante de Dios. En otras palabras, que aquello que la ley demanda de nosotros como no cometer adulterio, no robar, no matar, no codiciar, no caer en orgía, no emborracheras y no, y no, y no, lo cumplimos o hay justicia de Dios sobre nosotros tan solo amando al prójimo. Por eso dice, el amor no perjudica al prójimo, el verdadero amor no perjudica al prójimo. Hay cinco cositas que quiero mencionar rápidamente y luego ir a un texto que nos va a ayudar a ver si estamos o no en esta larga noche del alma. Número uno, número uno, ¿cómo logramos iluminar nuestro camino mayormente si estamos viviendo de noche? ¿Estás entendiendo el concepto de la noche, no es cierto? Sale de cantar, es tres semanas atrás. Número uno, teniendo conciencia del tiempo que estamos viviendo. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Otra versión dice, porque sabéis cuán crítico es este tiempo. Y esta es una buena pregunta para nosotros. ¿Tengo conciencia del tiempo en que estoy viviendo? Tengo comprensión del valor de la vida en Cristo que Él ha imprimido en mi corazón para yo bendecir a mi prójimo. El amor no perjudica al prójimo. Relaciones. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿Qué puedo decir? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Nadie de nosotros puede decir eso. Hay un día para nacer, hay un día para morir. Mi esposa se enoja conmigo. Porque yo me estoy comiendo un sanguchito y le he hecho ají. El aquí te hace mal. Y yo le digo, hay un día para nacer y hay un día para morir. Así que tranquila nomás. El día que me muera, ese es mi día. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales de personas que quién lo imaginaría que iba a partir y partió? Ahora no, por eso usted va a llegar a la casa y se va a comer un ají que me comía en el Perú. ¿Cómo era esa cuestión? ¿Un rocoto un día? No. ¿No? No. Yo soy bueno para el ají que él es. Y me he hecho el pedazo de pan con ají. Nunca en mi vida había sentido tanto dolor. Agarré una manguera a todo lo que da y me puse para que el agua rebalzara mi boca porque era una picazón salvaje. No sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno. Ah, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién puede decir cuánto tiempo me queda? ¿Cómo estamos? ¿Qué prioridades tenemos? En este tiempo. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Otra versión dice, porque sabéis cuán crítico es este tiempo. Para la novia en Cantares era un mal sueño. Lo bueno de eso es que era un sueño. ¿Dónde estás tú hoy día? Delante de Dios. ¿En qué parte? ¿En qué etapa? El domingo es el día de la escuela. El día en que venimos a ser confrontados por Dios. A arremesernos un poco. A despertarnos de nuestro sueño. Dos. Poner atención. Debemos poner atención al llamado de Dios para dejar de lado todo aquello que adormece nuestra conciencia. Ya es hora de que despierten del sueño. Es como si el Señor nos amarrea en esta mañana. Y te dice, despierta. Despierta del sueño. Por todo lo que yo voy a hacer contigo, deja de dormir. Por todo lo que haré contigo y a través de ti, deja de dormir. Por todo aquello que tengo diseñado para ti, deja de dormir. Entonces, esta es una mañana donde yo entiendo de parte del Señor que Él nos habla. Despertemos del sueño. Posiblemente la vida no ha sido suficientemente dura para nosotros. Para despertar del sueño. Es probable. Miren, yo siempre digo la misma cosa porque no tengo otra mejor. Pero los hermanos sin dolor son unos mentirosos. Hace años atrás había un programa en que se golpeaban dos hombres con plumavitis. Pegaban así. Eso es mentira. Es con dolor la cosa. No es sin dolor. Es con dolor. Así aprendemos, lamentablemente. La pregunta es, esta mañana, la vida que me ha tocado vivir, ¿ha sido suficientemente dura para que yo haga cambios y despierte de este mal sueño? ¿Dónde nos perdimos en nuestra búsqueda de Dios? ¿En qué lugar nos extraviamos del Señor? ¿En qué lugar perdimos la orientación que Dios nos estaba dando a través de su Espíritu Santo? ¿Quién nos robó el gozo? ¿En qué lugar reemplazamos la Deidad de Dios por un gustillo momentáneo? Tiempo. Tres. Es un llamado de Dios para estar alertas a la culminación de nuestra salvación. Esto me emociona. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Sí, claro que sí. Pablo tiene razón en lo que está diciendo. Yo estoy cada día más cerca de mi graduación. Si no será con el ají, será con alguna otra cosa. Pero de algo me voy a graduar. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con los tiempos que me quedan de aquí en adelante? Es una buena pregunta. Si yo sé que la salvación mía está cada vez más cerca del día en que creímos, ¿cómo voy a aprovechar mi tiempo que me queda por vivir? ¿Cuáles van a ser mis prioridades en este tiempo que Dios me da por vivir? Sea un día, sean dos días, un año, sea 20, o sea 110 años. Mi papá murió a los 80 porque era por feo, pero su papá murió a los 102, 103 y mi bisabuelo o mi bisabuela murió hasta los 113. Así que yo tengo harto tiempo, harto carrete por delante. Pero aún así, aunque tenga mucho carrete por delante, aún así estoy cada vez más cerca del día. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con esta pesadilla? ¿O la termino de una vez por todas? ¿Y cómo acciones que me lleven a la cruz, a la insuficiencia y a la oración laboriosa? ¿O definitivamente voy a malgastar el tiempo que Dios me ha dado para vivir en esta tierra? Mire, yo le voy a decir algo. Conversamos el otro día con un hermano. El Señor siempre estaba comiendo. Saqué o voy a tu casa, prepárame que voy a almorzar. De repente comiendo con un fariseo. Siempre estaba comiendo y cuando no hubo comida, multiplicó panes y peces. La cosa es que todos comieran. ¿A ver o no a ver? Cuando usted llega a su casa el día domingo, o sea, es un... Yo llego desesperado a comerme un sándwich y le echo mayonesa, pero ¡harta mayonesa! Jamón, eso es jamón así, como ya ni me acuerdo, pero son así, ricos. ¿Qué es eso? Y yo me pregunto, si el Señor dice que cuando Él venga van a hacer las bodas del Cordero, ¿qué va a haber ese día? Comida. Mire, déjeme, yo estoy en serio, usted se está riendo, pero es verdad. Vamos a comer caleta en el cielo. Se los doy firmado. Vamos a pasar largos días adorando a Dios y comiendo de todos los manjares. Pero dígame una cosa, ¿acaso la palabra no dice que en el cielo toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra? ¿Qué significa eso? Y aquí tenemos alguna discusión teológica con mi esposa. Yo voy a encontrarme con mi papá, mi mamá, porque se va a reunir toda familia en los cielos y en la tierra. Como en la tierra, en los cielos. Y mi mamá, ella sí que era buena para cocinar. Pero eso va a pasar después de terminado este tiempo aquí en la tierra. ¿Qué voy a hacer yo? Tranquilo. Allá hay el mejor corte. El mejor pedazo de carne está ahí arriba. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo aquí en la tierra? A los que les gusta la carne, no se lo ocupen. Allá tienen el mejor de todos. No quiero hablar de vino porque estoy seguro de algo va a haber. No, no, no. Ahí no me meto. Está garantizado todo al otro lado. ¿Cómo vivo yo esta tierra? Es un llamado de Dios para estar alerta a la culminación de nuestra salvación. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Si escucharan hoy su voz, no endurezcan su corazón como el día en que me tentaron en el desierto. Cuando vieron mis obras 40 años, pero no reconocieron mis caminos. Escúcheme bien, el pueblo israelí por 40 años, pan, agua, carne, todos los días, por 40 años vieron la obra de Dios. No le faltó el pan, no le faltó el agua, no le faltó esa nube que los cubría del sol, no le faltó el calor de la noche, no le faltó nada. Por 40 años vieron mis obras, pero no reconocieron mis caminos, ni uno de ellos entró a la tierra prometida. Porque unas cosas son las obras y otras cosas son los caminos. Entonces de repente nosotros vemos una obra de Dios aquí en la tierra. Y me siento bien. Y Dios me bendice, y me compro mi gustito, aunque sea con compa inteligente, que todos me han dicho que no tiene nada de inteligente. Y me compro mi gustito, me doy mi gustito, vivo la vida, lo paso bien. Y claro, hay una obra de Dios de provisión sin duda alguna, pero no significa que tú estás yendo por el buen camino. Cada día que pasa estamos más cerca de nuestra graduación. Número cuatro. Es un llamado de Dios para despertar de la pesadilla de vivir lejos de la voluntad de Dios. La noche está avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad. Es lo que está diciendo Pablo literalmente. Tú no puedes seguir viviendo lo que estás viviendo. Tú no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Tú no puedes seguir mirando lo que estás mirando. Ni puedes seguir escuchando lo que estás escuchando. Ni puedes seguir hablando lo que estás hablando. ni puedes seguir metiéndote donde no debes meterte deja de hacer las obras de la oscuridad aló estamos siendo confrontados yo estoy siendo confrontado desde que decidí no hablar más del colo en este lugar el colo empezó a ganar no se está hablando no, eso no está en serio pero deja de hacer aquello que no agrega valor a tu vida aló nadie puede sobrevivir a la larga noche del alma nadie puede sobrevivir en un ritmo que está fuera de la voluntad de Dios explícita si hay algo que no estamos haciendo bien dejemos de hacerlo por favor fuimos creados para trabajar de día y dormir de noche la noche representa lo oscuro lo perdido, lo oculto, lo extraviado sin rumbo, sin destino sin saber donde estamos esta niña se desesperó porque durante la noche la que los rondaban la ciudad los sentinelas la tomaron, la golpearon la maltrataron y empezó a gritar por todas partes por favor se han visto a mi amado díganle que estoy enferma de amor se han visto a alguien a mi amado díganle que estoy dispuesto a abrir la puerta eso fue un mal sueño para ella pero aún así en su sueño llegó tarde no lleguemos tarde están llenos de dones yo estoy lleno de dones de habilidades, gracias cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios eso significa que todas esas gracias, habilidades esos dones que hay en ti fueron puestos en Dios puestos por Dios de Dios para ir y hacer las obras del reino para manifestar a Dios deja de lado aquello que no te agrega valor número 5 despertar es reconocer el tiempo crítico en que vivimos desechar lo malo y elegir andar en luz vivamos decentemente como a la luz del día no en orgías y borracheras ni en inmoralidad sexual y libertinaje ni en desacuerdos ni en envidias ni en enojo ni en resentimiento ni en amargura ni en rechazo ni en orgullo ni en soberbia ni en avaricia ni en murmuración ni en brujería ni en ver cosas que no hay que ver etcétera 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 porque este es un tiempo crítico vivamos decentemente decoro honestidad respeto honra como a la luz del día vivimos en un tiempo crítico tenemos una oferta salvaje en contra de la iglesia no estoy hablando de la iglesia evangélica estoy hablando de la iglesia el cuerpo de Cristo tú y yo donde estemos somos la iglesia crítico crítico es grave despertemos del sueño miren lo que le voy a leer Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso y comienza así hablando Pablo por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y servicio fragante para Dios entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia porque eso no es propio del pueblo santo de Dios está escuchando entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia porque eso no es propio del pueblo santo de Dios tampoco debe haber palabras indecentes conversaciones necias ni chistes groseros todo lo cual está fuera de lugar fuera de lugar está fuera está desubicada la mente fuera no está en el lugar correcto todo lo cual está fuera de lugar haya más bien acción desgracias queridos estamos hablando de las pónganme atención de algunas características de la noche larga del alma algunas de ellas sigue Pablo porque pueden estar seguros que de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro aquí interesante porque la avaricia la compara con la idolatría porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro es decir idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie los engañe con argumentaciones vanas porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia así que no se hagan cómplices con ellos escuchen esto mire interesante porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz amén o no amén amén de la viña amén o no amén porque antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor vivan como hijos de luz el fruto de la luz consiste en toda bondad toda compasión toda misericordia toda justicia y toda verdad y comprueben lo que agrada al Señor quiero ir al final por eso voy a ir más rápido no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad dice está escuchando verdad sino más bien denúncienlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto el pastor se fue con camión y garro porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto Pablo sigue pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible porque la luz es lo que hace que todo sea visible por eso dice despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos espirituales y te alumbrará Cristo amén o no amén amén despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo sigue hablando Pablo así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno y termine diciendo Pablo al contrario sean llenos del Espíritu anímense unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿sabe por qué? a veces yo subo subo acá arriba bueno no a veces siempre lo hago subo acá arriba y yo hago algo al final de la adoración porque yo entiendo que acá en esa adoración espontánea en esa adoración extravagante en esa adoración hay una manifestación del Espíritu sobre nosotros y hay un proceso de regeneración espiritual y física hay un proceso de renovación espiritual y física hay un proceso de restauración hay un proceso de reconciliación unos con los otros hay un proceso de restitución hay cosas que nosotros no logramos comprender pero que está sucediendo porque estamos expresando y manifestando la voluntad de Dios en nuestra búsqueda de adorar amén o no así que tengan cuidado su manera de vivir recordando a cantar yo dormía pero mi corazón velaba yo oí una voz mi amado estaba a la puerta hermana mía paloma mía preciosa mía déjame entrar mi cabeza está empapada le responde la humedad de la noche corre por mi pelo perdón el amado responde mi cabeza está empapada ábreme la puerta la humedad de la noche corre por mi pelo ella responde ya me he quitado la ropa como volver a vestirme ya me he lavado los pies como ensuciarlos de nuevo ella se da cuenta que es su amado y sale corriendo a la puerta y la abre le abría mi amado pero ya no estaba allí se había marchado y tras su voz se fue mi alma lo busqué y no lo oye lo llamé y no me respondió el mayor de los dolores en esta mujer se anojó en su corazón el amor de su vida se había ido el amor de su vida se había ido ella había entrado en la larga noche del alma que describe Efesios capítulo 5 los primeros versículos su amado se había ido su alma estaba destrozada emociones voluntad sentimiento era una tormenta emocional su alma se había ido detrás del amado lo busqué y no lo oye lo llamé y no me respondió la larga noche del alma lleva a nuestra humanidad confundida a buscar la paz en cualquier experiencia que nos dé o cause placer la larga noche del alma nos lleva a nuestra pobre humanidad a buscar placer en cualquier cosa Pablo lo describe salgan de la oscuridad somos de la luz no permitas las obras que se hacen en la oscuridad Pablo en su carta a los hermanos en Éfeso literalmente nos escribe a nosotros aló o no aló o no aló aló gracias Pablo en su carta a los hermanos en Éfeso le escribe literalmente a la iglesia a nosotros quienes somos nosotros somos la novia la esposa la amada ella dice me encontraron los sentinelas mientras rondaba la ciudad los que vigilan las murallas me hirieron me golpearon me despojaron de mi manto le quitaron su identidad de gracia a culpa de perdonada a no sentirse perdonada etcétera le cambió su identidad su propósito me quitaron el manto ella dice yo le ruego doncillas de Jerusalén que se encuentran a mi amado que le dirán dígale que estoy enferma de amor escuchen lo que le voy a leer porque conectamos con Efesios 5 de nuevo continuando el texto que estamos leyendo sometanse unos a otros por reverencia a Cristo esposas sometanse a sus propios esposos como al Señor porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos en todo no vamos a hablar de esto porque sería un largo un largo tema pero estoy citando esos textos porque esa es la relación de Cristo con nosotros es la relación del esposo con la esposa del novio con la novia del amado con la amada somos la amada somos la esposa somos la novia ¿aló? y en ese contexto de Efesios Pablo continúa diciendo esposos amen amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa esposos amen a sus esposas está hablando el novio a la novia el amado a la amada esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia a su esposa a su amada a su novia está escuchando ¿verdad? quiero llegar a este punto así como Cristo amó a la iglesia a su esposa a su amada a su paloma a su niña preciosa a la niña de sus ojos así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa Él la Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra mediante la palabra aquí está el consejo de Dios aquí está la voluntad explícita de Dios aquí está el manual del fabricante este es el manual del fabricante Él nos diseñó Él nos hizo conforme a su imagen y su semejanza y Él nos dejó un manual para edificar nuestra vida para construir nuestro futuro para criar a nuestros hijos para manejar nuestra economía para manejar las relaciones con otros en este manual del fabricante Él la purificó a quien a la iglesia a la iglesia a todos los que estamos en esta sala Él purificó a la iglesia lavándola con agua mediante la palabra la palabra esta palabra que está aquí que la tengo en mi mano es la que a ti te lava cada mañana para qué la lava para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable santa e intachable Pablo nos lleva en este capítulo 5 y nos nos lleva a caminar por la larga noche del alma nos muestra cómo es nuestra noche nos muestra cómo es la oscuridad de nuestro corazón torcido engañoso nos muestra aquellas cosas que aunque no las confesemos aquí y solamente las sabe el Señor y yo aquellas cosas que yo no debo ver no lo debo hacer ni debo hablar ni debo pensar sólo Él lo sabe pero Él sabe que esa es mi noche larga del alma de la cual Él tiene que venir y rescatarme cada mañana por eso dice la palabra que Él renueva sus misericordias cada mañana porque de esa manera se asegura que ninguno de nosotros al despertar esté sin su misericordia sobre su larga noche de su alma y es interesante y me emociona porque Él dice que Él la purificó mediante la palabra por eso que es tan importante la palabra por eso que usted no puede dejar de leer la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa intachable necesitamos despertar de nuestro seño y dejar de dormitar deambulando por la vida la noche larga del alma nos lleva a ser insensibles al corazón de Dios nos anula nos ciega y nos aleja del propósito de Dios la noche larga del alma nos hace olvidar el costo de nuestra redención la noche larga del alma nos hace olvidar que el principio de la cruz el principio de la insuficiencia y el principio de la oración labriosa solo buscan presentarnos delante de Él como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse cada uno tiene que evaluar su camino yo tengo que evaluar el mío y tengo un ¿cómo se llama? un no un termómetro la otra parada aquí no termostato tengo un termostato fue fabricado en Valparaíso el fabricante se llamaba Roberto y la otra fabricante se llamaba Elsa mi termostato es mi esposa ella me regula ¿cuál es tu termostato? ¿qué te regula? a veces vemos a nuestro termostato como un enemigo y es nuestra mejor ayuda queridos no podemos agregar más a esta predica pero yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús podemos estar viviendo un mal sueño pero es un sueño está escuchando ¿verdad? es un sueño del cual tenemos que despertar despertar tenemos que despertar todos en esta sala todos tenemos que despertar de nuestro mal sueño e ir al pan de cada día el pan de la palabra danos hoy el pan cotidiano el pan de la palabra de cada día ustedes deberán orar así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y haga usted Señor su voluntad así en los cielos como en la tierra y el pan nuestro el pan de la palabra de cada día danoslo hoy todos los días hay una palabra para ti y para mí todos los días hay una palabra en este libro para ti para mí para lavarte para limpiarte para restaurarte para volver a levantarte para volver a soplar en ti esperanza sueños anhelos y esta no es una predicación motivacional porque no no busco eso busco que la palabra encarnada en tu corazón te saque de esa noche tan larga del alma y danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación más mire la oración potente y no nos dejes caer en tentación y no me dejes caer en tentación no me dejes caer en tentación más líbrame líbrame del mal líbrame del mal de mi propio corazón líbrame del mal líbrame del mal por favor líbrame del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos de los siglos amén no es un rezo es un clamor no es una oración religiosa es un resume todo lo que tú y yo necesitamos cada día resistir al diablo que dice y huirá de vosotros líbrame del mal padre líbrame del mal para que no me cause dolor hoy es el día estamos de día amén o no es estamos de día pero necesitamos ir a la palabra amén si alguien que está acá le hizo sentido esta palabra póngase de pie señor nosotros estamos delante de ti en esta tarde estamos delante de ti en esta tarde tu mirada traspasa mi corazón escuche lo que estoy orando tu mirada traspasa mi corazón traspasa mi alma y traspasa mis pensamientos no hay nada oculto delante de tus ojos tú me conoces tú me examinas sabes cuando me siento y cuando me levanto aún a la distancia me lees el pensamiento tú me conoces tú me examinas no hay nada oculto delante de tus ojos esta es mi vida señor este soy yo realmente el hombre que lucha con sus pensamientos el hombre que es colérico que reacciona muy rápidamente este soy yo realmente quiero salir de mi noche oscura quiero dejar de estar de noche en mi relación contigo quiero dejar de vivir de noche en mi relación contigo señor ayúdame ayúdanos oh por favor a la casa la 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 Gracias.